En este preciso momento me estoy retirando del Hotel Pelícanos Inn, acá en Playa del Carmen y por supuesto me estoy retirando, vale, Review Hotelera, te muestro porque tenés que entrar por ese pasillo, pero tranquilo porque está lindo, Review Hotelera, el Mauro Indestino del Pelícanos Inn en Playa del Carmen, mis amigos sean bienvenidos a una nueva Review Yo estaba cerca de la playa, ¿no? Ahora vas a ver No, no, no estoy mal, estoy arrancando bien desde acá porque creo que es sumamente importante arrancar desde este lugar, nos tocó sargazo en estos días y el mar estaba muy movido recién hoy el mar está totalmente planchado como uno puede creer que es el mar Caribe ¿Por qué arranco desde acá? Bueno, primero para mostrarte que ahí está el desayunador y porque la habitación está muy cerca de la playa, igual acá vamos a hablar un poco del tema Vamos a hablar de la habitación para que veas la distancia que hay, me parece que está bueno dentro de una review de estas características, tratar de explicar el contexto y el todo Acá tenés baños de la playa, en la playa dentro de un rato larman con camastros, la verdad que es lindo Vamos mirando un poco Vamos rumbo a la habitación, nuestra habitación En este caso las cosas ya están porque ya nos vamos, como a costumbre siempre hacemos la vida La review al final, la habitación está acá Es la 105 Ahí ampliamos la imagen Tema luz Ahora vamos a hablar del tema luz Porque también, o sea este otro lado, donde si tiene mosquitero está bueno Tiene ventilador, sí Tiene ventilador y también tiene aire acondicionado Acá arriba Tiene televisor y tiene una heladerita Buena onda Sillas, una mesa Vasos Estos toallones son toallones de playa que te los dan en recepción Ahora los tenemos que cambiar cuando nos vamos Las camas son, en este caso, o en mi caso, son dos camas individuales Que la verdad que súper cómodas para dormir Los enchufes, típico enchufe americano Teclas Bien, vamos a prender todas las luces Para que veas la luminosidad La verdad que está bien Quizás le faltaría una lámpara arriba O no la he descubierto Porque tiene pinta, ¿no? Pero esta tecla la toca si no hace nada Sí, así que debe ser por ahí Tenés lugar de guardado Acá Y tenés caja de seguridad Perchas Tiene acá también, eso es importante Para si querés que no te cambien las sábanas Para cuidar el agua Me parece que está bueno Hoy en día con el tema del medio ambiente Es sumamente importante El baño está muy bueno Fíjate, mirá La ducha Te dejan shampoo No que más jueves, sino shampoo Acá hay algo que es medio polémico Que es esta ventana Pero tranquilos, no pasa nada Porque no se llega a ver Pero lo teníamos probando Y no se ve Sí retumban mucho Como pueden ver Y vamos a tratar de ver cómo solucionamos Un buen inodoro El bate está bueno El wifi andaba muy mal Otro tema no menor Para los nativos digitales Muy complicado el tema Me parece que es otra cuestión a mejorar Hay que ver cómo es el tema de internet acá En Playa del Carmen Capaz que está complicado No sé, pero en la playa En la calle hay muy buena conectividad 4G Adentro del hotel Era muy mala Salgo del baño porque había mucho rebote de sonido De molestar bastante Bueno, tema cortinas No quería dejar pasar Fíjate Mucha luminosidad Esto necesita blackout Es sumamente importante Que le pongan un blackout A las habitaciones Porque la verdad Que filtra muchísima luz Te soy sincero A mí no me molesta Pero esta luminosidad Yo sé de mucha gente Que le molestaría un montón Así que mucho cuidado Si sos de los que les cuesta mucho dormir O antiojeras En caso Segundo tema El desayuno está muy bueno Te sirven un café La verdad que es muy rico No es repetible Solamente te dan un plato Vamos a ver por supuesto El tema de desayuno En este momento Solamente estamos viendo imágenes La verdad que es muy rico Es muy rico Tipo gourmet Me gustó mucho la alternativa Esta cuestión de mirar al mar Es muy bonita Y la verdad que vale Vale la experiencia Al 100% Felicitaciones Porque está muy bien logrado No podés repetir Es solamente ese plato En mi caso Funcionó muy bien Pedí omelette Con tocino Con panceta Y la verdad que Riquísimo Muy rico Muy rico Después también pedí otro día Un revuelto Y también muy rico Me gustó mucho El hotel Bueno vamos directamente A hablar sobre Cuestiones más allá De la luz del hotel El hotel está Está bien Queda Cerquita de la playa La playa esta No es para poder bañarse Te tendrías que ir más Para el lado de mamitas Si querés bañarte O si querés tener Otro tipo de playa El lado de mamitas Quizás sea el más adecuado Va mucho también Cuestión Gasto Beneficio ¿No? Con respecto a eso Y qué presupuesto tenés Lo que sí te voy a decir Es lo siguiente La recepción muy piola Los chicos La recepción muy piola La gente de seguridad También Muy piola Lo que sí te voy a decir Te voy a marcar Lo siguiente Es No tiene que ver el hotel Con el tema del sargazo Que es una preocupación Que tiene toda la gente En Quintana Roo Y la verdad Que afecta mucho A nosotros En estos días Nos tocó sargazo Algo que no nos había pasado En otras visitas Que hemos hecho Para el Caribe Pero un día Tiene que pasar Y eso que no vinimos En época del sargazo Parece que este año Es de febrero Hubo sargazo Estamos en marzo de 2023 Pero sí Lo que le falta A este hotel Con respecto al sargazo Es una pileta Este hotel Está necesitando Una pileta Y si te tengo Que dar una recomendación Ya que el sargazo Es una moneda al aire Porque vos no sabés Cuando va a haber sargazo Y realmente Lo que querés Es algo Que te dé una prestación Interesante Bueno Te recomendaría Un hotel con pileta Esa es la recomendación Que te daría Este hotel no tiene pileta El precio está buenísimo El desayuno está buenísimo El lugar está bueno Porque la verdad Que el hotel está buenísimo Pero le está faltando Una pileta Y hoy en día Con respecto al sargazo Que no sabés lo que pasa Si hay sargazo No hay sargazo En un momento yo dije Qué lástima Que no fui a un hotel Con pileta ¿Por qué? Porque con el calor que hacía Tener No tener la posibilidad De meterse armada O que el sargazo Te moleste Y una pileta Que se ha venido muy bien Mi recomendación Al hotel Está bárbaro Al hotel Póngale una pileta Y cambian un blackout Y en caso a vos Para venir Porque no tenés que dejar De venir Por el sargazo A esta zona Que es hermosa Porque realmente es hermosa Y hay un montonazo De actividades para hacer Pero sí El hecho de la pileta Es algo sumamente necesario Me extendí un poco En la review Pero creo que está bueno Poder tirarte este tip Porque es sumamente importante Si decidís venir para acá Pensando principalmente En el sargazo En el mar Viste adelante Tiene piedras También en el mar No es que podrías utilizarlo Eso sí La zona De playa Está buena Tenés Palapa para vos Sombrillita para vos También tenés Alguna tumbona para vos Pero el problema Es que no te podés meter al mar Por el sargazo O por las piedras Y es una situación Si querés De este lado De mamitas para acá Hotel con pileta O de mamitas para allá Sí Ahí podrías Un hotel sin pileta Mis amigos Muchas gracias por la compañía Nos encontramos en la próxima review Yo soy Mauro Esto es Mauro Un Destino Y ponle like Ya sabés todo lo que querés hacer Dale Nos vemos en la próxima